bueno entonces muy buenos días para todos bienvenidos a este encuentro virtual del área de ciencias naturales con el grupo sexto tres hoy vamos a trabajar parte de la unidad didáctica que hace falta voy a preguntarles cómo les fue con el plato saludable para que ustedes también me cuenten y la idea es que en lo posible entre hoy y mañana terminemos las actividades propuestas en el en la unidad didáctica para que ya ustedes empiecen a entregar o enviar las respuestas recuerden que tienen plazo hasta el viernes pero que es mejor no dejar para el último día hacer las actividades sino que pueden ir enviando los que ya van terminando algunos ya enviaron y yo les envié un mensajito avisándoles que les hacía falta o que podían complementar entonces eso me eso da la ventaja cuando se entrega a tiempo pero cuando entregan ya en el límite ya me toca evaluarles lo que envíen entonces la idea es que hoy podamos abordar los puntos que nos hacen falta para que de esa manera ustedes también puedan verificar así lo tengo lo tengo ya está completo ahora sí puedo enviarlo al correo de la profe bueno entonces vamos a empezar les voy a quitar el vídeo para que nos vaya mejor con esta videollamada y les voy a compartir pantalla la presentación que tenemos para hoy seguimos entonces como ya saben con el tema de nutrición alimentación y también les he venido recordando todo lo que vamos a tener en cuenta para este segundo periodo les recuerdo hoy que estamos iniciando esta semana que por cierto es la última semana del segundo periodo o sea que es la última semana para recibir el taller de célula las actividades que estamos haciendo en la unidad didáctica número 3 esas actividades van con la auto evaluación y la co evaluación y se va a tener en cuenta la participación de los encuentros en los que ustedes hayan participado por supuesto hasta esta semana recuerden que los que no pueden asistir a estos encuentros ustedes les pueden contar que hicimos que trabajamos compartirles el material de trabajo y también invitarlos a que vean los vídeos en el canal de youtube cualquier pregunta duda pueden enviar la información también al correo electrónico a marto 18 arroba gmail punto com perdón un momento que alguien está pidiendo ingreso ok bueno vamos a seguir entonces de la misma manera pues vamos a mantener todas las normas de nuestra clase que ya ustedes las han venido interiorizando a mantener una participación activa preguntar vamos a hacer uso del chat recuerden que buenos días profesora buenos días recuerden que nuestro grupo el monitor samuel y el estado muy atento compartiendo el material también por el grupo de whatsapp y va a estar pendiente de la misma manera del chat para cuando ustedes hagan preguntas o tengan inquietudes la la actividad de la unidad didáctica número 3 incluyen el momento de exploración ya lo trabajamos incluye esta lectura ya la hicimos incluye el análisis de estos imágenes que son el punto a de la actividad 1 explore consulta que trabajamos la tabla periódica e íbamos diciendo cuál era el nombre de cada bioelemento ya lo hicimos la parte b que es el nombre de las biomoléculas que son todas estas y la consulta sobre los minerales y cuáles eran sus funciones que también facilita este cuadro para que se ayudaran en ese punto la parte c que corresponde a esta tabla en la que íbamos a revisar y comprender para qué sirve cada nutriente y en qué tipo de alimentos se puede encontrar lo hicimos con todos los los las tablas también hablamos de las calorías que es una unidad de medida energética y que esas calorías están presentes en los alimentos y en diferentes cantidades y empezamos la actividad número 2 que era para resolver en familia y que el primer punto es súper fácil es simplemente mirar de acuerdo a la edad cuántas calorías deberíamos consumir diariamente entonces ya hacíamos ahí el primer punto hacíamos la aclaración con fernando que ración es lo mismo que porción entonces ese ese dato era importante para el punto b en el punto b nos dicen que de acuerdo a la edad y a los requerimientos nutricionales ustedes iban a elaborar un menú diferente para dos días de la semana entonces ustedes tenían que proyectar plantear proponer no es que los tengan que hacer todos en la casa no van a escribir los así como cuando uno planea qué hacer de mercado ustedes van a planear que se puede hacer de desayuno de refrigerio desde almuerzo de media tarde y de cena teniendo en cuenta que más o menos ustedes deben consumir 1500 calorías entonces ahí habíamos quedado cierto y algunos se le ocurrió uy que qué interesante viendo estos platos tan chéveres porque a veces cuando uno mira en el desayuno hay que incluir verdura y verdura y que vamos a incluir es como que se acaban las opciones la idea entonces era que ustedes tuvieran muchas opciones y dieran que los platos también dependiendo cómo se presenten pueden llegar a ser atractivos no es lo mismo que a mí me pongan un pedazo de pan la mortadela o el jamón un quesito a que me muestren esta cara de la vaca para un niño es mucho más atractivo cierto entonces hablamos de eso de la posibilidad también de ser creativos y de presentar esos platos así muy muy llamativos teniendo en cuenta lo que nos muestra el plato saludable un cuarto de proteína incluir medio plato lleno de vegetales que pueden ser los vegetales de su preferencia y un cuarto de almidón o de carbohidratos también puede incluir proteína vegetal por ejemplo acá incluye el fríjol que tiene proteína vegetal entonces habíamos dicho ay qué chévere hacer un reto entonces los que quisieron los decíamos que no era obligatorio que los que quisieran participaran y elaborarán un plato saludable para tener una foto de esa de ese plato que proponía entonces hasta ahí llegamos en la clase pasada quedamos en el reto ahora si les doy la palabra recuerden pedirla por el chat y vayan contando cómo les fue con ese la elaboración de ese plato saludable entonces los escucho cuento lo intentaron o no fue muy difícil cuénteme o no tuvieron tiempo pero para mí no fue tan difícil ok y lo hizo el abuelo puso la foto lo acabé de hacer lo hice ayer ah bueno el menú o usted hizo el plato saludable para tomarle la foto mi tía pues hizo hicimos la lista de los alimentos pero como no sabía que se tenía que hacer como un plato entonces no hice el plato no lo hice ok no hay problema igual no era obligatorio sino que fue una idea que ocurrió que surgió perdón en la sesión pasada por acá Juan Diego ah bueno pide la palabra Juan Diego no pero cuando yo dice F es por un chiste cuando uno copia F es un chiste es un chiste ah ok que pena pero no entiendo sus códigos ajá porque son como códigos de niños listo bueno quien más que me cuentan los demás alcanzaron o no pudieron quieren que lo mantengamos y damos plazo hasta el jueves a ver de aquí al jueves quien puede hacer ese plato saludable es solo uno listo entonces dejemos el plazo hasta el jueves y miramos a ver quienes hicieron ese reto de pronto de pronto quien quita hasta haya premio uno no sabe pero entonces el jueves defino de acuerdo a lo que veamos hoy lo pueden hacer o mañana le toman una foto bien chévere recuerden que tomar la foto también es clave hay que tomarla así como en perfil con buena iluminación para que el plato se vea todavía más provocativo tiene que ser algo así bien pensado bueno entonces voy a confirmar Jorge ¿qué iba a decir? profe yo lo hice ayer ay que bien y tomo la foto lo hubiera mandado hoy listo la pueden enviar recuerde el grupo de whatsapp de sexto 3 que Samuel luego me reenvía por favor Samuel esas fotografías indicando el nombre de quien la envió para que yo también pueda llevar ese registro profe Michael tiene una ayudita que Michael tiene una ayudita muy muy buena por ahí nos está contando Michael por el chat entonces que hoy como tiene una hermana que es vegetariana entonces que le va a ayudar un poquito la cocina vegetariana es deliciosa incluye mucha mucha verdura y uno queda súper lleno uno piensa que necesita siempre la proteína animal y resulta que de vez en cuando es bueno que el cuerpo también descanse durante unos dos días no consumamos proteína animal solo proteína vegetal y el cuerpo descansa un poquito también entonces es importante que lo tengamos en cuenta lo que yo copié fue muy sencillo sí ah bueno ahorita si quieren damos un espacecito para hablar de algunos de esos platos y yo también les puedo dar algunas recomendaciones antes de eso voy a verificar asistencia porque algunos que llegaron al final no han escrito su sus nombres entonces no los tengo acá incluidos para que por favor lo hagan Elina Heredia Manuela Castillo Josbren Tobar Laura Ciro Michael Infante María Camila Mateus Juan Diego Bedoya Neisy Rivas Samuel Vargas Kevin Alejandro Quintero Jorge Elisilva Iván Ramiro Díaz Fernando Murillo Melissa Morales Ronald Talaigua ¿Quién hace falta? porque aparecen 17 personas pero me falté yo escriba por favor el nombre completo en el chat bueno, ¿y quién más faltará? ay, yo, profe, yo yo lo escribo ok ministro 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 está el 17 Miguel Ana González recuerde recuerde por favor Voy a repetir tres o cinco minuticos antes para que podamos hacer este llamado de lista bien organizadito y así podamos aprovechar mejor el tiempo de la clase. Bueno, voy a quitar nuevamente el video para que sigamos con la presentación. Entonces, cuando elaboramos esas estrategias que son, por ejemplo, cuando uno elabora un menú, lo que está buscando es precisamente organizarse. Entonces, uno organiza porque primero sabe qué materiales necesita para conseguir una alimentación saludable. Puesto que uno dice, ah, bueno, esto lo puedo hacer con petino, lo puedo hacer con zanahoria, ah, entonces al mismo tiempo se puede organizar la lista del mercado. Entonces, eso facilita mucho esa elaboración. Yo sé que, por ejemplo, las mamás son expertas en eso. Y no necesariamente las mamás, sino la persona que se encarga de la alimentación en casa. Puede ser el esposo, puede ser el papá, ¿cierto?, el que está encargado de la cocina. Entonces, ellos ya tienen como una idea y proyectan en esta semana, el lunes voy a hacer esto, el martes esto, otro. Entonces, lo que yo quería era que ustedes, con ese punto B, hicieran el ejercicio de identificar algunos platos saludables. La idea también era que ustedes miraran qué alimentos son sus favoritos, pero también qué alimentos están al alcance. O sea, también alimentos que estén al alcance de nuestro bolsillo. Podemos decir, el salmón es uno de los pescados más saludables, pero cuando vamos a comprar salmón nos damos cuenta que es un poco cariñoso, un poco carito. Entonces decimos, no, pues, el salmón se comerá una vez al mes, pero el pollo está un poco más económico. O por el contrario, el brócoli está muy barato. Ah, compremos y comemos todos los días, que es muy nutritivo. El aguacate es otro de los alimentos completos. Se les llaman así a los alimentos que tienen gran cantidad de nutrientes. O sea, grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas, son muy completos. Entonces, de acuerdo a estas orientaciones, ¿quién quiere compartir? Solamente uno. Uno de las opciones que ustedes prepararon para ese menú. Por el chat pueden pedir la palabra. Necesitiera leer. Yo tengo esta opción. Miren en su cuaderno lo que han escrito y lo que han hecho. Listo, entonces, Josbra, léanos una de las opciones que usted tiene. Lo veo yo. Bueno, Samuel, por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para preparar el desayuno. Para el desayuno, copié. Como una verdura, la zanahoria. Como una fruta, copié el mango. Como cereales, copié arroz. Como refrigerio matutino, copié una fruta, que es el mango, porque a mí el mango me encanta. Como para el almuerzo, las dos verduras, que decía ahí que se necesitaba. Copié la zanahoria y la papa. De frutas, copié una naranja. Cereales, arroz y leguminosas frígol. El refrigerio vespertino, que es el de la tarde. Si uno come cuatro o cinco de la tarde, copié una zanahoria, que necesita una verdura. Y ya para la cena, como verdura, copié una papa, como fruta, una naranja, como cereal, arroz y como alimento de origen animal, un res. Una carmilla, arroz. Una carmilla, arroz, pequeña. No me tiene el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta. Qué pena. Ahora sí. Samuel nos propone varias opciones a nivel de las raciones que debemos consumir durante el día. Vamos a concentrarnos en la primera, que es el desayuno. Usted nos dice, zanahoria, lista la verdura. Mambo. Perdón, perdón. Miguel, Astrid, yo no sé, ¿cómo es que es Astrid? Bueno, Astrid, que apague por favor el micrófono, que se escucha muy maluco. ¿Que lo apague quién? Astrid. Andrés. ¿Dónde se llama Andrés? Andrés. Andrés, apague el micrófono, por favor. Yo tengo el micrófono prendido. Si quieres, se lo apago, Andrés, para que no haya. Eso, para que no vaya a salirse de la llamada, que a veces le pasa a uno. Entonces, decíamos que la opción que nos propone Samuel incluye zanahoria, muy bien, verdura, incluye fruta, incluye arroz como cereal, pero no lo escuché. ¿Qué incluyó a nivel de alimento de origen animal en el desayuno? Ah, sí, pero es que el huevo vale. Claro, huevo. Sí, pero siempre me salta el huevo. Huevo, también puede ser leche, porque puede ser queso, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser huevo, carne o pollo. También pueden ser otros alimentos de origen animal. ¿Listo, Samuel? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir de esas opciones que ha escrito? Entonces, vea, por ejemplo, ahí Samuel, se le había pasado lo del alimento de origen animal. Entonces, por eso es importante que socialicemos, porque ahí ustedes se pueden dar cuenta qué les hace falta y pueden complementar. Probe, por ejemplo, yo no sabía qué era la leguminosa. Y yo por la tarde fui y le pregunté a mi mamá, mamá, llámeme, para yo preguntar una cosa. Y entonces me llamó, y yo le dije, mamá, me voy a ayudar con esto, con todas esas cosas. Y entonces le pregunté qué eran leguminosas y me dijo que eran los granos. Con la lenteja, el frijo, el garbanzo, ¿qué más? Una, por ejemplo, una sopa de guineo también. Me dijo que las leguminosas eran eso. Y ella me ayudó a hacer todo el menú. Yo la llamé y ella me dijo que me ayudó a hacer todo el menú. A ver qué me faltaba o qué necesitaba. Ah, súper. Fernando, sí, la avena podría contar como en el desayuno, como cereal o también incluso a veces hacen unas sopas de avena que también son muy ricas en la noche. Entonces también podría servir. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen o si quieren compartir las respuestas? Si no, entonces paso al siguiente punto para que avancemos en la unidad didáctica. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo que, porque en el, creo que es el punto C o el punto B, no, D, C o D, que decía que en ese menú tenía que haber vitamina C. ¿Tú en eso debía haber vitamina C o no? Sí, entonces ya vamos para allá. Entonces pasemos a ese siguiente punto porque al parecer con lo del menú no hay tanta dificultad. Yo veo que han comprendido bien lo que se busca en ese ejercicio. Entonces voy a volver a la presentación, muchachos, y seguimos con ese punto C. Entonces, ya este plato saludable quedó claro. Dejamos para el jueves el reto a ver con qué platos bien creativos aparecen ustedes. El punto C de la actividad 2 para resolver en familia dice que consulta sobre la importancia de incluir vitamina C en la dieta diaria y explica cómo contribuye a que estés más sano en esta contingencia. Expresa tu opinión y justifica por qué es importante tenerla en cuenta. Entonces, antes de pasar a hablar de por qué es importante, vamos a identificar cuáles son los alimentos que contienen mayor cantidad de vitamina C. En la imagen aparece en primer lugar el kiwi. No sé si lo conozcan, es una fruta entre dulce, pero también a veces sale un poquito ácida, pero es muy nutritiva a nivel de vitamina C. También están los pimentones, el tomate, la guayaba, es otra fruta ideal, toronja, naranja y limón. Todos estos alimentos son ricos en vitamina C, o sea que si queremos consumirlo en gran cantidad, podemos consumir de ellos. ¿Qué pasa con el kiwi? Que es un poco costoso. En cambio, la guayaba es un poco más económica, está más al alcance y podríamos consumirla todos los días. Pues, detrás de mi casa hay un palo de guayaba. ¡Ay, qué rico! Mucho mejor, porque ustedes la cultivan ahí en casa, no le aplican ningún agrotóxico, o sea que pueden cuidar de la planta muy bien. No, súper chévere, Fernando. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de tener un patio para cultivar nuestros propios alimentos. Muy bien. Entonces les decía que la vitamina C tiene gran importancia porque ella contribuye a la formación de colágeno. Y el colágeno es no solo importante para el antienvejecimiento, sino también para que los huesos, los cartílagos, las encías, dientes y piel funcionen normalmente. Y hay otro punto que es de gran importancia para el consumo de vitamina C, y es que aumenta nuestras defensas. También lo podemos decir de otra manera, y es que mejora nuestro sistema inmunológico, o sea, el sistema que nos ayuda a prevenir enfermedades. Por esa razón, en esta época de contingencia, pues sería muy bueno que aumentáramos esa capacidad de responder especialmente a este virus, ¿cierto? Que nuestro cuerpo esté fuerte. Y otro dato de importancia es que la vitamina C aumenta la energía y reduce el cansancio y la fatiga. Ahora, sabemos que como estamos haciendo menos actividad física, el sedentarismo puede llegar a generar eso, cansancio. Si uno dice, pero ¿por qué estoy tan cansado si no he hecho nada? Pues resulta que no hacer actividad física también nos puede llevar a la fatiga. Bueno, entonces como ya les había dicho, podemos encontrar vitamina C en muchos frutos. La fresa es otro, pero también en algunas verduras, la coliflor es otra. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Estas son otras funciones a nivel de vitamina C. Mejora la visión, por eso es que nos invitan a comer zanahoria, que la zanahoria tiene vitamina C y vitamina D. La vitamina C también es un antioxidante. Eso quiere decir que evita que nuestro cuerpo envejezca, que evita que nuestro cuerpo almacene una cantidad de iones que pueden ser perjudiciales. También es un antibacteriano, o sea, que mata las bacterias que hay al interior de nuestro cuerpo. Disminuye la tensión arterial, previene afecciones de la piel, es buen cicatrizante de heridas y quemaduras, pero eso no quiere decir que hay que agregar la vitamina C en la herida o en la quemadura, es consumirla. Vitamina C también es un laxante y antihistamínico. ¿Qué puede ocasionar en nuestro cuerpo que no consumamos vitamina C? Aumenta la caída del cabello, hay mala cicatrización, puede darse sangrado de sillas y cansancio. O sea que sí es bien importante que la consumamos. Ahora sí nos vamos a devolver y vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Van ustedes a opinar por qué es importante tener en cuenta la vitamina C? Entonces, ¿quién quiere hablar y lo puede escuchar? ¿Por qué es importante la vitamina C? Sí, Miguel. Bueno, pues yo pienso más que todo para los niños y más que todo para los niños que apenas están en pleno crecimiento y desarrollo, la vitamina C, digámoslo, en el desayuno, media mañana y algo, digámoslo en esas tres partes. O solamente en las dos, que sería media mañana y algo. Yo pienso que es bueno para el crecimiento y desarrollo, para que crezcan sanos, fuertes y, ¿sí me entiende? Pues, para que no vayan a tener ninguna, para que tengan mucha defensa y para que no vayan a tener ninguna cosas más raras en el cuerpo. Gracias, Miguel. Bien, en ese orden de ideas, Miguel, si usted está repartiendo ese algo y ese refrigerio y está el abuelo, a él no le damos porque pues es especialmente para los niños la vitamina C, ¿o qué opina usted? No, no, también es que también se puede, cualquier persona, se la puede dar, hay también más que todo, también así como dice usted, para los abuelitos. Eso sirve, más que todo, en esta época de pandemia que estamos viviendo, sirve mucho para ellos, ¿para qué? ¿Por qué no le vaya a dar ese COVID? Y entonces eso es una defensa hacia el organismo. Ok, listo. No solo el COVID, sino que recuerden que también nuestro país pasa por unas épocas estacionarias en las que aumentan las gripas, las infecciones respiratorias. Entonces, eso de vitamina C también nos ayuda a prevenir ese otro tipo de enfermedades. Muchas gracias, Miguel. Eso lo confiamos, profe. Esa puede ser la respuesta para la parte C. Recuerde que yo les voy dando ideas y ustedes, ay, este me sirve para la respuesta y ustedes van a ir de una vez desarrollando el taller. Esa es la actividad 2, ¿cierto? ¿Señor? Esa es la actividad 2. Esa es la actividad 2, parte C. Ah, bueno, ¿y cuál es? La B, ¿cuál es? Sabiendo la palabra. Ok, pero antes, Neisy nos dice que también porque nos ayuda que estemos sanos para no sufrir enfermedades. Ahora sí... ¿La B cuál era? ¿Señor? ¿La B cuál era? ¿La B? La B. Es el menú que ustedes elaboran de los dos días. Ah, pues, yo no quiero hacer el menú, no, pues, no hay ningún problema. Claro que sí, porque usted tiene que hacer el menú, la proyección, lo que no es obligatorio es hacer el plato y tomarle la foto. Es lo que se le iba a decir yo. Ah, ya, 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 lo entendí. Lo que no lo intento hacer es el plato y el súper, súper mejorado, súper bacana. Ya, ya, pero la profesora, lo que hizo Samuel, lo que hizo Samuel así, ya, 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 ya entendí. Listo. Ahora sí tiene la palabra Andrés. Que la vitamina C sirve para todos, tanto como ancianos, jóvenes, niños. Sirve... Sirve para todos. Ok, muy bien. O sea que deberíamos incluir siempre alimentos que contienen vitamina C, independientemente de nuestra edad, de nuestra raza, color, de género, lo que sea. Todos necesitamos vitamina C para poder responder a esas enfermedades causadas por agentes patógenos como bacterias, virus. Muy bien, Andrés. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a esa respuesta? O si tiene alguna pregunta. Si nos ponemos a pensar, esos alimentos que contienen vitamina C son muy ricos, entonces es muy chévere poder incluirlos en la alimentación. Algunas personas consideran que en el almuerzo o en la cena, como sobremesa, deben incluir, por ejemplo, una gaseosa. Y resulta que la gaseosa no tiene tantos nutrientes como tendría un zumito de guayaba o un zumo de uva. O una limonada preparada con limón o así sea una anaranjada, que entonces contiene esa naranja con vitamina C. Entonces, es también repensar de qué manera nosotros estamos viendo los alimentos. Porque a veces preferimos alimentos vacíos, como por ejemplo una gaseosa, a un jugo que es mucho más nutritivo y que nos va a ayudar a fortalecernos. Entonces, también empezar a cambiar esa idea. Recuerden que nosotros, en gran medida, tomamos gaseosas esa causa de la publicidad. Y la publicidad es la que nos lleva a esa compra exagerada de productos que no necesitamos. Entonces, usted se deja llevar por el sonido cuando se abre la gaseosa. Entonces, tenemos que ser más conscientes. Y las compras respecto a la alimentación, que es algo tan importante, la tenemos que hacer siempre pensando en los mejores nutrientes para nuestro cuerpo. Más que lo que tenga el sabor más adictivo. Los alimentos con grandes cantidades de azúcar se convierten en alimentos que pueden generar adicción. Y el caso de eso son las donas, la gaseosa, por ejemplo, toxica con dulces. Esos son alimentos adictivos. Nuestro cerebro se vuelve adicto al azúcar. ¿Cómo así? Como si fuera una droga. Parecido a una droga. Por eso no podemos exagerar el consumo de azúcar. Profe, ¿la leche en polvo aporta un nutriente? Sí, claro. La leche en polvo recibe pues un tratamiento para poder mantenerla y conservar esa forma, pero conserva algunas propiedades y sobre todo calcio, que es uno de los minerales que veíamos que era importante. Pero si yo tengo que escoger entre leche no procesada, o bueno, no tan procesada, a leche más procesada, pues siempre debería escoger los alimentos que tengan menos tratamiento industrial. Porque mientras más tratamiento industrial tenga, se le va quitando muchos de esos nutrientes que son los cuales consumimos ese alimento. Nos dice entonces que cuando ya se toma el jugo sin azúcar, entonces esa es una forma de sentir además el sabor de las frutas. Cuando nosotros le agregamos azúcar, perdemos ese sabor y esa esencia que tiene ya la fruta. De hecho, recuerden que la fruta tiene un azúcar, se llama fructosa. Se las escribo ahí en el chat para que tomen notica de eso en el cuaderno. El azúcar natural que contiene la fruta se llama fructosa. O sea que no necesitaríamos agregarle azúcar a los jugos, no necesitaríamos. Ay, pero es que es de maracuyá. Pues agréguele menos maracuyá y agréguele más agua. Pero no hay necesidad de agregar esas cucharadas de azúcar para endulzar el jugo. Usted empieza a hacerlo y al principio como que le sabe raro. Pero a medida que va pasando el tiempo, usted se va dando cuenta del verdadero sabor de cada uno de los jugos y empieza a disfrutarlo mucho más. Entonces esa es otra sugerencia muy buena para tener en cuenta en casa. El azúcar... También toma el jugo sin azúcar. Ah, qué bien. El azúcar de hecho es uno de los productos costosos en la canasta familiar. Entonces empezamos a reducir costos, no usemos tanto el azúcar. Hay otras personas que lo que hacen es que combinan frutas. Entonces, por ejemplo, el banano que contiene grandes cantidades de fructosa, le podría dar el dulce a algún jugo que se prepare. Entonces hacen combinaciones. Y de esa manera el jugo ya queda con una mayor cantidad de fructosa. Entonces esa es otra estrategia que también se puede utilizar. Ah, profe, ¿cómo hace mi mamá? Combina la guayaba con tomate de árbol. Exactamente. Ese es un ejemplo perfecto. Entonces podemos ser mucho más creativos en la cocina y aprovechar mucho mejor los nutrientes que nos dan esos alimentos. Por ejemplo, hay personas que prefieren de cena un pedazo de salchichón, que es un alimento muy procesado, pero muy extremadamente procesado, a consumir, por ejemplo, un platico de verduras. No, pues que esa verdura, no, es mucho mejor consumir verdura que de salchichón. Sin embargo, también hace parte de nuestras costumbres, pero tenemos que empezar a cambiarlas siempre y cuando veamos que esas costumbres no favorecen nuestra alimentación. Ah, muy bien, el azúcar de coco es otra, otro, porque efectivamente es más fructosa. Entonces es una opción muy buena, nos cuenta Camila Mateus, que la mamá no utiliza azúcar, sino azúcar natural de coco. Esa es otra muy buena opción, ¿sí? En caso de que ya es que necesitamos, necesitamos, otra opción sería la panela. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, también tiene un proceso químico por el que debe pasar para poder llegar a nuestra casa como llega. De hecho, la panela se hace de caña de azúcar. Entonces también contiene grandes cantidades de fructosa. Bueno, vamos a seguir con la última parte de nuestra unidad didáctica, que ya casi vamos a terminar. Yo creo que hoy, con esto que terminamos, ya mañana podemos trabajar otras cositas que tengo, una actividad que tengo por ahí pensada. Entonces, acá nos dice la D. Averigua cuáles son los alimentos más nutritivos que están al alcance del presupuesto familiar. Entonces, aquí yo consulté unas páginas y resulta que vamos a ir, por ejemplo, a la página de la mayorista. Entonces, todas estas páginas son páginas de lugares donde uno va a comprar el mercado. Entonces, está la mayorista, está Precios de Colombia, de diferentes supermercados, está la plaza minorista, está el éxito, que pues es un supermercado que a veces los precios son bastante altos, está la tienda de uno. Entonces, la idea es que vayamos y averigüemos. Entonces, vamos a ir a averiguar. Empecemos por la mayorista. ¿Cómo se hace eso, profe, de ir a averiguar? Ah, pues muy sencillo, vamos a entrar a la página de la mayorista, en la página que yo, yo todas esas páginas las comparto ahorita con su abuelo. Entonces, ya entramos a la mayorista. Entonces, aquí en la mayorista nos dice, un momento, cierro por acá, no me deja cerrar. Ya, entonces, por acá nos dice, unidades de negocio. Ay, no, pero qué publicidad tan aburridora. Ya, por acá, entonces tenemos volumen de abastecimiento, auditorio, unidades, vamos por servicios. ¿Dónde era que lo había encontrado? Bueno, vamos a ir a la otra página, muchachos, porque no me acuerdo aquí, por donde fue que yo ingresé. Vea esta receta, muchachos. Ah, miren, acá, acá está. Lista de precios, frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín, Antioquia, ventas por mayor lunes. O sea que estos son los precios con los que se vendieron ayer. Entonces, vamos a mirar. A Rack Hacha, dice que el kilo a 4 mil pesos. Vamos a averiguar, entonces, ¿la Rack Hacha tendrá o no tendrá nutrientes? Entonces, la idea es que ustedes revisen de esos alimentos que ustedes consideran más nutritivos. Por ejemplo, de los que aparecen aquí, Rack Hacha, repollo, aceite, acelga, aguacate, ¿cuál creen ustedes que podría ser el más nutritivo? El más nutritivo, pues, el, 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 espere, ¿no? ¿Aguacate? Ajá, sí, el aguacate. Tienen todas las personas. Y el repollo blanco, y el repollo. Y el repollo, listo, entonces, miren. El repollo es muy bueno porque solo hierven. Sí, imagínense que el aguacate haz, que el aguacate haz es ese que se ve por fuera como arrugadito, pero que es delicioso. Vale 3 mil pesos el kilo. El repollo vale 800 pesos el kilo. Realmente, no es barato, eso, es barato. Hace falta de los alimentos que estarían a nuestro alcance y podemos incluirlo en esa lista. Entonces, en el punto C, lo que ustedes van a hacer es este ejercicio que estamos haciendo. Van a ir averiguando, entonces, coloquen de primerito, según lo que ya vimos, el aguacate. El aguacate es un buen alimento. El es nutritivo y está al alcance. El repollo blanco también sería otro. Vamos a mirar otro grupo. De todos los que aparecen aquí, primero vamos a mirar cuál es el que está más barato. Entonces, estos son kilos, esto es arroba. Entonces, la tenemos que comparar acorde a. Miremos solo las que están de kilo para compararla más fácil. ¿Cuál es el más barato, el kilo más barato? Aoyama. Bien. Aoyama y apio. Aoyama y apio, muy bien. Entonces, la aoyama y el apio están a 700 pesos el kilo. ¿Quién sabe cómo utilizar el apio? ¿En qué alimentos o en qué preparación es mejor? Profe, el mamá siempre come, siempre se toma un jugo de apio. Perdón, vamos a hacerlo en orden para que podamos escucharlo. ¿Quién primero? ¿Piden la palabra? Andrés. Andrés, hablo usted primero. Andrés. Se puede utilizar en ensalada. En ensalada. Y el apio queda muy rico en ensalada. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Yo. Ah, sí, Fernando. Profe, se pueden hacer licuados y eso queda como una sopa con una consistencia cremosa. Sí, señor. El apio se utiliza para esos que venden por allá en esas tiendas súper carísimas y resulta que usted lo puede hacer en la casa con apio. Y le da esa consistencia cremosa. Sí, Samuel. Profe, el apio sirve mucho para el sistema circulatorio, profe. Es cierto. Y mi mamá y mi papá toman mucho jugo de apio. Porque yo creo que eso lo ayuda mucho. Ayer le, ¿cómo se dice? En ayunas. También dicen que ayuda no solo en la circulación, sino que dice para bajar de peso. Eso es lo que dicen. Pero realmente, más que nosotros estar preocupados por el peso, simplemente por la apariencia, es preocuparnos por nuestra salud. Hay un estudio muy angustiante que ha demostrado que a mayor tamaño del diámetro, o sea, de nuestra cintura, aumenta las probabilidades de infarto. Por eso a los papás hay que insistirles en que no se dejen crecer esa barrigota, porque podría incrementar las posibilidades de un infarto. ¿Por qué? Ah, pues porque resulta que esa grasa que se acumula, lo que le está diciendo a su cuerpo, o le está diciendo a su mente mejor, es que se está empezando a acumular grasa. Y esa misma grasa que se acumula en la cintura, también puede estar acumulándose en las arterias. Y eso es lo que puede ocasionar, no solo infartos, también trombosis, otras enfermedades que son muy delicadas. Por eso el apio es tan ideal, porque ayuda a la circulación. Entonces va limpiando esas arterias para que no acumulen grasa. Entonces, uf, qué importante. Bueno, como pudieron darse cuenta, hacer ese ejercicio que acabamos de hacer es súper sencillo. Y muy interesante poder hacerlo con los papás, ojalá, para ir aprendiendo cómo es que se hace y se organiza lo del mercado. Entonces, con ese que sería el último punto, ya terminamos las actividades que se proponen en la unidad didáctica. ¿Se dieron cuenta qué tan fácil está? Profe, Laura, si esa pie está preguntando una cosa. Ay, sí, qué pena. Dígame, Laura. Profe, ¿el jugo de orojo para qué sirve o algo? El jugo de orojo tiene muchas vitaminas y minerales. Algunos los asocian, y muchos alimentos, no solo el de orojo, otros alimentos asocian con revitalización sexual. Pero realmente nosotros estamos bien a nivel de salud física cuando nos nutrimos bien. Y si uno tiene una buena nutrición, todo su cuerpo funciona bien. No solamente la parte sexual, hay que preocuparse por todo nuestro cuerpo. Pero hay muchos alimentos que se asocian con, pues también como ciertas creencias. Podríamos hablar entre mañana y pasado sobre eso. Por ejemplo, el mango lo asocian para el corazón. El coco para el cerebro. Y así hay muchas asociaciones que son interesantes de revisar a ver si es cierto o no. La pera para la próstata. La zanahoria para los ojos, para la visión. Entonces, chévere averiguar si realmente eso que nos dicen es cierto o es simplemente un mito, una creencia. Bueno, muchachos, ya son las 9.01, nos pasamos un minutico. Pero la clase estuvo súper chévere, ustedes participaron muy bien. Los espero mañana. Y recuerden que ya con lo que hicimos hoy, ya ustedes tienen vía libre para empezar a enviar esa unidad didáctica que debe ir acompañada de actividades, auto-evaluación y co-evaluación. Bueno, les deseo un feliz día para todos y muchas gracias por asistir. Chao, profesor. Chao, gracias. Una pregunta. Sí.